Hoy, con el dolor, llega el fantasma de tu voz Diciéndome, ya no llores amor Soy un eslavo Quien se ha perdido entre tú y yo Por favor Solo llévate el silencio que quedó Hoy, puedo por ti Hoy solo quedan las cenizas Los restos de mí Fui Todo y sin ti Desaparezco poco a poco y me perdí Dentro de mí Fue frío el adiós La despedida de los dos Por favor Solo llévate el silencio que quedó Fui Fuego por ti Hoy solo quedan las cenizas Los restos de mí Fui Todo y sin ti Desaparezco poco a poco y me perdí Dentro de mí Y hasta la vida Tanto es que lo que me imaginé Poder que no No lo no Fui Fui Fuego por ti Hoy solo quedan las cenizas Los restos de mí Fui Todo y sin ti Desaparezco poco a poco y me perdí Dentro de mí 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 Gracias.